Por el derecho a la vida, desde el vientre de la madre hasta la muerte natural, es el lema de la edición número 13 de la Marcha Nacional por la Vida, que se llevará a cabo en varias ciudades del país este sábado 11 de mayo, entre esas Ocaña. Esta jornada por la vida también rechaza la muerte de soldados, policías y líderes sociales en el país. Bueno, en Ocaña se han venido realizando marchas providas a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de la ley que aprueba el aborto, en contra de estos congresistas y estas leyes que hoy le dan muerte, asesinato a una vida humana. Entonces, desde Ocaña venimos hace cinco años saliendo, marchando, invitando a la gente, no es solo lazos de amor mariano, es toda la comunidad ocañera, la diócesis, los grupos eclesiales, con espiritualidad definida, siempre hemos salido a marchar, a dar un grito de aliento, un grito de voz por aquellos que no pueden defenderse. Defender la vida debe ser un honor para todos, así como nuestros padres de familia nos dieron la oportunidad de vivir, nosotros ahora debemos preocuparnos por la vida de los que no pueden defenderse. En estas marchas lo que hacemos es darle, decirle sí, que la vida no la hace el entorno, sino la hace por esencia el don grande que es la vida y salir a gritar ha sido una de las experiencias, yo creo que para todos los que han salido únicas, el escuchar los testimonios que uno puede lograr escuchar dentro de las marchas, donde nos muestran la importancia de vivir y además de todo el motivar a las personas que en este momento están pensando abortar, están pensando quitarse la vida. Este año el lema para marchar por la vida en todo el país es yo defiendo las dos vidas, como protagonista de la apertura a la vida de los dos seres humanos en el marco del nacimiento. Habla directamente del aborto como tal, hoy en día como han podido escuchar hay leyes que atentan contra las dos vidas, tanto la mamá como tanto la del hijo hoy en Colombia por ejemplo tenemos leyes que lo aprueban en caso de peligro de muerte de la madre o incluso violación o malformación del feto como tal, eso es, defender las dos vidas es en cualquier condición que venga, no porque nosotros queramos decir ok, así tiene que ser, sino porque la experiencia de las mujeres que han abortado, la experiencia de las mujeres que han decidido quitarle la vida a sus hijos, nos ha hecho hoy salir a gritar y decirles a todos que eso no es lo mejor, que un mal más otro mal nunca va a traer un bien. En Ocaña la programación este sábado iniciará a las 5 de la tarde una marcha que reúne a las familias de la ciudad y también a diferentes comunidades parroquiales. Haremos un recorrido por el parque San Agustín hasta llegar al parque principal y culminar la marcha con una eucaristía a las 7 de la noche en la catedral, esa es la programación que tenemos, entonces los esperamos a todos. Porque debemos ser promotores de la vida y defenderla desde su nacimiento hasta el final. ¡Salvemos las dos vidas!